Como cuerpo de bomberos estamos realmente preocupados porque vemos displicencia de parte de la gente. Vemos que ha perdido el miedo, pareciera que ha perdido el miedo al COVID-19. Recordemos que de todo eso ha habido que la sala de emergencia del Hospital San Francisco, el área de COVID-19, está colapsada. Pero las personas vemos bastante indiferencia, vemos muchas personas que no utilizan la mascarilla buco nasal. Vemos mucha numeración de personas y esto es preocupante porque después de este periodo de Semana Santa, todos los centros hospitalarios están esperando un ingreso o una atención masiva de personas con sintomatología de COVID-19. Es preocupante, así que hacemos el llamado a la población para que cumplan todas las medidas de bioseguridad y así evitemos los contagios. Relacionado al feriado de Semana Santa, hasta los momentos acá en Juticalpa no hemos tenido ningún reporte de accidentes, no hemos tenido ningún reporte de fallecimientos. Esperemos que así continuemos, ¿verdad? Recordemos que esta Semana Santa es atípica porque continuamos con el COVID-19, pero la gente había estado encerrada. Y entonces la gente va a salir, va a ser difícil contener a las personas. Entonces esperemos que se tomen todas las medidas de precaución y todas las medidas de bioseguridad por parte de los veraneantes para que no vayan a haber hechos que lamentar. Gracias por ver el video.